En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera cuestión, cálculo de la provisión para cuentas de cobro dudoso mediante el examen de las cuentas por cobrar. La cuenta es A, el método de antigüedad de ventas B, el porcentaje de cuentas por cobrar. Método C, el método de antigüedad de las cuentas por pagar D, el método de porcentaje de ventas OE, no es un método válido. Leeremos esto nuevamente y pasaremos por el proceso de eliminación. Calcular la asignación para cuentas dudosas examinando la cuenta de cuentas por cobrar es un método de envejecimiento de ventas. Ahora, si analizamos esto, es posible que primero queramos pensar en esta pregunta de lo que estamos hablando, calcular la asignación para cuentas dudosas. Estamos hablando de la cuenta de activos de contra. ¿Cuándo pensamos en las cuentas por cobrar? ¿Cuánto de esas cuentas por cobrar creemos que es incobrable? Hay un par de métodos que podemos usar. Uno es el método de las cuentas por cobrar, en el que tratamos de valorar las cuentas por cobrar, determinar cuánto de ellas no será cobrable. Ahora bien, A dice el método de envejecimiento de las ventas, y eso no se concentra en las cuentas por cobrar, sino en los ingresos, en el lado de las ventas, en el lado del estado de resultados, por lo que no es A. B dice el método del porcentaje de cuentas por cobrar. Si eso suena razonable, estamos lidiando con el lado de las cuentas por cobrar para determinar cuánto de ellas son incobrables. Se dice el método de antigüedad de las cuentas por pagar. No vamos a usar el pago a pagar. Así que eso es un poco engañoso, porque dice por pagar, y suena como el método de envejecimiento de las cuentas por cobrar. Así que no es A, te dice el porcentaje del método de venta. Y una vez más, eso es concentrarse en el lado de las ventas. Podríamos concentrarnos en el lado de las ventas, pero aquí dice que nos estamos concentrando en el lado de las cuentas por cobrar. Así que eso no es todo. Y E dice que no es un método válido. Y lo es, parece ser un método válido. Tenemos que concentrarnos en las cuentas por cobrar o en las ventas, cualquiera de ellas es válida para hacerlo, B parece la respuesta correcta. Una vez más, el cálculo de la provisión para cuentas de cobro dudoso mediante el examen de las cuentas por cobrar. La cuenta es B, el método del porcentaje de cuentas por cobrar. Ahora, tenga en cuenta que podrían obtener más detalles, solo en términos de la cuenta por cobrar, dependiendo de con quien estemos hablando, qué tan detallados podemos obtener en términos del método de cuentas por cobrar, lo que significa que podríamos tomar un porcentaje del total de cuentas por cobrar en su conjunto, lo que probablemente no sería tan preciso si tomáramos un porcentaje de un método de tipo antigüedad, si lo dividiéramos en una cuenta de antigüedad y luego tomáramos el porcentaje allí. Entonces, si tomamos ese método más detallado, podrías pensar en ello como tres métodos diferentes. Pero en esencia, nos centramos en el balance general, en las cuentas por cobrar para determinar el monto de la asignación o en el estado de resultados, en las ventas. La siguiente pregunta, el cálculo de la provisión para cuentas de cobro dudoso en función de las ventas a crédito es A, el método de antigüedad de las ventas B, el porcentaje de cuentas por cobrar método C, el método de antigüedad de las cuentas por cobrar D, el porcentaje del método de ventas OE, no es un método válido. Una vez más, veremos el proceso de eliminación, pasando por estos por segunda vez, el cálculo de la provisión para cuentas dudosas en función de las ventas a crédito es, una vez más, estamos viendo la provisión para cuentas dudosas, pero esta vez concentrándonos no en el tamaño de la cuenta por cobrar para hacerlo, sino en el lado de las ventas, el lado del estado de resultados. Entonces, debido a que hay dos lados en la transacción, recuerde, uno va a hacer un débito a la deuda incobrable, un gasto, una cuenta de estado de resultados, y el otro va a hacer la asignación para cuentas dudosas, una cuenta de activos en contrazas. Así dice el método de envejecimiento de las ventas ahora que se centra en la cuenta de resultados, el lado de las ventas. Así que lo dejaremos por ahora. B dice el método del porcentaje de cuentas por cobrar que se va a centrar en las cuentas por cobrar, y nos estamos entrando en el otro lado de la misma. Nos estamos entrando en el lado de las ventas. Así que voy a decir que no es eso. Se dice el método de envejecimiento de las cuentas por cobrar. Y, de nuevo, eso es centrarse en las cuentas por cobrar. Estamos mirando el lado de la cuenta de resultados. Así que no ese, te dice el porcentaje del método de ventas. Así que eso es centrarse en las ventas, por lo que parece que es el lado correcto que estamos mirando. Me quedaré con eso por ahora. E dice que no es un método válido, y va a ser válido. Podríamos centrarnos en las ventas o en las cuentas por cobrar. Así que nos quedamos con A y D. Una vez más, el cálculo de la asignación para cuentas dudosas en función de las ventas a crédito es A o D, ya sea el método de venta de antigüedad, el método de envejecimiento de ventas o el porcentaje del método de ventas. Ahora, el primer sonido puede sonar familiar con este método de envejecimiento, pero eso es típicamente lo que envejecemos. Son los créditos. Cuando estamos envejeciendo el lado de las cuentas por cobrar, no lo hacemos. Hacen lo mismo, normalmente para el lado de las ventas. Por el lado de las ventas, tomaríamos el porcentaje de las ventas o el porcentaje de las ventas a crédito, por lo general. Así que cree que D es la respuesta más correcta aquí. Entonces, la respuesta es, calculando la provisión para cuentas dudosas basada en las ventas a crédito es D, el porcentaje del método de ventas, siguiente pregunta, siguiente pregunta. El principio de correspondencia requiere A, que los gastos se gasten en cualquier periodo de tiempo, siempre que reduzcan el ingreso neto. B, el uso del método de cancelación directa C, gasto que se registrará cuando se pague en efectivo. D, que se reconozcan los ingresos cuando se devenguen. E, el uso del método de asignación. Así que pasaremos por el proceso de eliminación. Ahora bien, el principio de casación exige que los gastos se contabilicen como gastos en cualquier periodo de tiempo, siempre que haya ingresos netos reducidos. Ahora, intuitivamente, eso no parece hacer que podamos gastar cualquier cosa, en cualquier momento que queramos en cualquier periodo de tiempo. Eso realmente no tiene sentido, que, ya sabes, tenemos que restringir eso de alguna manera, de alguna manera. Y eso es lo que hace el principio de emparejamiento. Dice que no podemos gastar todo en el periodo de tiempo que queramos, aunque los gastos siempre disminuirán los ingresos netos. Eso es lo que hacen los gastos. Y luego B dice, así que vamos a eliminar ese. Así que B dice, el uso del método de cancelación directa. Ahora, de nuevo, incluso si no sabemos cuál es el principio de emparejamiento, probablemente deberíamos en este punto, si estamos mirando el método de asignación y el método de cancelación directa, deberíamos saber que queremos poder saber que el libro, la metodología, el método preferido, va a ser el método de aprobación. Por lo tanto, no es probable que un método de conteo requiera el uso del método de cancelación directa, el método no preferido. Así que voy a decir que probablemente no va a ser así. Y luego se dice el gasto que se registrará cuando se pague en efectivo. Ahora bien, eso está hablando del efectivo, de la base de caja, más que de la base de devengo. Y el principio de coincidencia al que vamos a ir es uno de los dos principales principios de acumulación. Y no dice que tenemos gastos registrados cuando se pagan efectivo, sino cuando se generaron los gastos incurridos en el mismo periodo de tiempo que los ingresos. Por lo tanto, no ese, te dice que los ingresos se registren cuando se devengan. Y podrías mirar eso y decir, eso suena un poco razonable, que recuerdo que ese es un principio clave de acumulación, ¿verdad? Los ingresos se registran cuando se obtienen. Eso lo dejaré por ahora. E dice el uso del método de asignación. Y eso suena bastante bien, porque normalmente las respuestas a menudo en esta área de las preguntas relacionadas con los créditos serán el método de asignación que queremos utilizar. Así que nos quedamos con D y E. Así que leamos esto una vez más. El principio de correspondencia exige que D se registre el ingreso cuando se devenga, o E, el uso del método de asignación. Por lo tanto, el principio de correspondencia no es D, porque D tiene que ver con el principio de reconocimiento de ingresos. El otro de los dos principios principales tiene que ver con el lado de los ingresos, no realmente con el lado de los gastos. El principio de coincidencia tiene que ver con el tiempo en el lado de los gastos. Así que es por eso que no es realmente D y nótese que, dado que estamos hablando de cuentas por cobrar aquí, es por eso que podríamos estar en una situación en la que asumiríamos que estamos aplicando estos principios al método de provisión, el método de cancelación directa, y el uso del método de asignación sería la respuesta correcta, porque aplica el principio de emparejamiento tratando de hacer coincidir el gasto por deuda encobrable en el que se incurrirá con los ingresos relacionados que se utilizaron para generarlos en el mismo periodo de tiempo. Así que es la respuesta más correcta. El principio de correspondencia requiere el uso del método de concesión del método de formación directa. El método de formación directa. El método de formación